Hola a todos y bienvenida una vez más al canal de Chaos New y en este caso señores Inmediatamente pensando que ya terminé de editar todos los videos que voy a subir Aparece esta especie de update que en realidad no nos muestra la gran cosa Pero es para que sepan que por lo visto esta página va a recibir actualizaciones diarias Si es acaso, porque en la lista obviamente dice escenarios vienen pronto, ítems vienen pronto Y ya los personales lo tenemos, etc. Quién sabe si uno en el futuro Pero la página se actualizó recientemente con más información de una forma distinta Y quería remarcarla, por ejemplo, ahora puedes preordenar el juego donde puedes optar entre sus versiones de USA o Canada Obviamente yo porque tengo la versión norteamericana aquí y esas cosas La versión digital aún no está disponible Y luego de que le cliqueas el lugar, te enseña las tiendas donde está habilitada Y cuando entras ves los precios Está a $60 So, por lo menos en USA, en Canadá Como siempre, no sé por qué Ellos tienen como $20 de más Vamos a chequear aquí Wow En Canadá ya no hay Uff, que fuerte Ni siquiera puedo revisar el precio Pero yo vi que la norteamericana, si yo la había dado a GameStop y aún quedaban En el momento exacto Buy Download o Buy Nuevo $60 So, ustedes son los que saben, si quieren preordenar el juego Yo quisiera poderlo hacer, pero no me es factible Porque uno no vivo allá para poder hacerlo So, no tendría sentido que yo lo comprase así Aquí tenemos más cosas Yo necesito uno de estos Qué cosa, Eta Ok So, esa es la parte de De preordenar ahora Y entonces aquí abajo En el Super Smash Blog Lo actualizaron para la misma fecha de hoy Bueno, anterior Del 12 de mes 6 Anunciando a los Amiibos Que van a ver uno específico de Inkling de Smash Y uno de Ridley de Smash Obviamente quiero tratar de poner mis manos en ellos Especialmente de Ridley Porque yo de Inkling por lo menos ya tengo Pero de Ridley no Y por suerte en Smash Todos los que tengan que ver con Inkling Funcionarán igual que todo De cada saga Su personaje Se puede utilizar aquí El control de GameCube Que ellos mencionan Que van a salir Junto con la salida del juego Que pueden usar sus anteriores controles Obviamente si tenemos el adaptador Porque si no saben El adaptador se puede conectar ya al dock Y funciona con ciertos juegos Desde una cierta actualización Tienen agregado videos Ya vimos Como que Sakura hizo su aparición Este es el clip 1 De El Treehouse Donde Sakura habla de Ridley Y tienen un chingo de gameplay de Ridley Si quieren ver más de Ridley Entren por ahí También dicen el peleador de hoy Ellos resaltarán peleadores por día Pero no enseñan nada Como que cuando tú le das Es exactamente lo mismo Que ya han visto El peleador El video Y tienen una pequeña descripción aquí Y más nada O sea que eso no No es la gran cosa hoy Pero es dejándoles saber Que es probable Que entonces hagamos Una sesión Diaria de Smash Como lo hacíamos En los tiempos de la foto diaria Quien sabe Y la última Que si viene siendo Algo con Un toque nuevo Es el Item del día Y ellos mencionan Las Quests Que son un nuevo Trofeo de asistencia Que acercan la cámara Poco a poco Mientras ya van cantando Una canción Y eso limita El espacio De la zona De explosión Y lo podemos revisar En trofeo de asistencia Que aún no tiene Más actualizaciones Que ellas mismas Y En Item Donde no están Más que solamente Ellas mismas Son Es Como le dije No hay nada Hoy nuevo Obviamente Pero Probablemente en el futuro Haya información Así mismo Vamos a confirmarlo El día 13 A ver que es lo que van a poner Si simplemente van a seguir Con peleador del día Que Si muestran exactamente Lo mismo No tenemos nada que ver Pero Es una forma De darle un toque A la página Cada día Entonces nada chicos Con eso Comunicamos este video Y en este caso Este capítulo De esta serie Vamos a ver de que tratará Lo siguiente A ver si continuaremos Con esto O no Cuídense mucho chicos Happy Gaming Y Happy Smashing Nos vemos pronto ¡Gracias! Gracias.